hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy estamos haciendo el vídeo log número 32 me parece no les voy a mostrar para allá ahora espero que no se vea porque parece el nombre del puente estoy en un lugar que Luis Felipe me comentó cuando me invitó a pescar a otro lugar que tampoco les puedo comentar así que lo viene a pescar lamentablemente lugares como este no les puedo dar el nombre porque es un lugar en donde él ha pescado de chico y me pidió cuidarlo en un lugar donde no viene mucha gente porque normalmente la gente cuando sale a pescar acá en el sur pesca de la carretera de la ruta 5 sur hacia la cordillera y en estos momentos estoy hacia la otra cordillera que es la cordillera de la costa un ambiente bastante campestre y antes de partir comentarles el equipo que voy a usar muchos de ustedes siempre se preguntan les voy a mostrar las cosas que llevo bolso ya lo han visto en varios vídeos algunos me han preguntado por internos es un bolso allen voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo porque este bolso me ha salido muy bueno ya lo tengo como 6 años lo compré después de que me robaron es barato tiene una malla aquí para que los waders y las cosas mojas se ventilen acá abajo es impermeable cosa que las cosas de arriba no se mojen increíble bolso allen y lo que estoy llevando para pescar son el gorro de siempre para el sol aunque no hay mucho sol incluso está anunciado lluvia ya les voy a explicar el chiquillo fravil que me ha dado buenos resultados hay uno muy parecido que venden en ruta 55 por 13 mil pesos una caña de lumis whisper que el x de 8,8 pies en número 3 voy a andar con una caña preferir elegir algo así más livianito y voy a estar probando dos carretes el calo para pescar a ninfa por tensión y un carrete clásico de los primeros landzone light speed esto lo pueden este el número uno voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde he hecho vídeos de este carrete y en este momento lo pueden pillar en Ebay cerca de los 200 dólares si están interesados incluso a veces un poquito ya acá hay un cambio importante estoy llevando este banano tengo otro banano impermeable que es de la marca fitch point con este tipo de cierres con cierres impermeables pero no como este que supone que soportan lluvias salpicaduras bueno no soportó la lluvia la verdad no lo sé exactamente si fue porque lo abrí y sacaba cosas y lo cerraba y se juntó agua o porque con todo lo que nos llovió cuando pesqué con Luis Felipe le entró agua por el cierre que era de este tipo por lo tanto ahora traje este banano que compré específicamente para esta zona justamente por los días de lluvia voy a llevar comida además estoy gastando el tippet space fluoro de visión porque logré dar con tippet varibas nuevamente estaba fuera de stock así que lo llevo en mi landjard bueno billeteras de líderes moscas la mayoría de ninfas y acá un stash de todo un poco el super bassworth las cajas cliff las venden en rodangán chile y en ringina well fly fishing la ventaja de esta caja es que me permite tener secas streamer y ninfas yendo de todo un poco por si es que vengo normalmente pesco con ninfas porque es una pesca que me gusta mucho lo otro una chaqueta para agua idealmente que sea de córtex en esta casa es de córtex en una chaqueta sims que compré usada en facebook los wey de visión y los bototos corkes con suela de piel así que con eso vamos a estar pescando hay como está nublado lentes con tinte amarillo estos lentes son increíbles ya los llevo usando seis años son unos smith optics que además de tener cromapop y todas esas cosas raras que venden la ventaja de esto es que tienen son foto cromáticos o sea si sale luz se oscurecen y cuando se oscurece se aclaran y al ser amarillo me permite ver mejor y tener mis ojos protegidos recuerden no sólo un tema para ver bajo el agua o qué sé yo también es para proteger los ojos de los anzuelos y usen anzuelos sin rebabas ya mucho bla bla hay gente que le molesta tanto bla bla así que vamos al río todo lo que ven acá si tengo algún vídeo en el canal abajo en la descripción va a haber un link si quieren ver más detalles me había olvidado darles otro gatito comentarles que estoy probando este tipo de bolsas secas esta bolsa seca es de la marca outdoor research una bolsa seca para justamente poner celular billetera y ese tipo de cosas la licencia de pesca no la tengo plastificada entonces voy a andar trayendo aquí de todas formas siempre es bueno y más barato bolsas zip lock la ventaja de esta bolsita que les mostré la pueden encontrar en me parece que en andes gear en chile se puede pillar fácilmente o por amazon si es que no viven en chile porque no sé en su país en donde lo pueden pillar la ventaja que él no tenía una marca de pesca con mosca es bastante asequible y yo diría que está entre medio de una bolsa seca entre comillas como un zip lock y una bolsa seca de una marca más conocida de pesca con mosca esto está un valor entre medio quería pasarles ese de título así es como se ve el río estoy recién entrando me voy a pescar río arriba pero antes si me daré una vuelta por el lado por aquí al lado para pescar ese rank que se forma ahí y este de acá primero voy a pescar el de allá como voy a pasar por aquí por si las tuchas me ven que se relajan y a la vuelta subo por acá con que vamos a pescar con ninfas con este carrete con pesca por tensión veo algunas mezclas volando es importante cuando lleguen al río observar muchas veces las truchas están aquí en la misma orilla así que es bueno detenerse armar la caña estar mirando siempre el río para justamente tener esos indicadores que insectos están volando alrededor para saber qué moscas elegir está lleno de main flies en tamaño diría yo 16 cuando digo tamaño 16 y él diría yo es como a todos hartas moscas el tamaño de mosca 16 es más o menos el tamaño perdón el tamaño de la mosca que seas ata en anzuelo número 16 es más o menos el tamaño de mosca que anda volando y a pesar de que están volando no veo actividad en la superficie es importante que entiendan que muchas main flies cuando suben eclosionan están un día o dos días antes de volver a depositar los huevos al agua y morir entonces si no hay un cacho ahora pero ven main flies es porque hay actividad bajo la superficie porque durante cierta época hay catch durante todo el día a veces en mayor cantidad a veces en menor cantidad ok este caña número 3 es súper rica este río es de los que me gusta porque se pueden variar completo son chiquititos quería comentarle porque muchos me preguntan ahora que estoy terminando de armar la caña antes de armarlas tiren bien la línea voy a dejar un link en la descripción del vídeo cómo estirar las líneas es bastante sencillo tengo un líder río 4x de monofilamento creo que el power flex que me regaló pesca total así que si tienen alguna necesidad de líderes o artículos río en pesca total los tienen este líder de 9 pies le agregué una anilla de acero para colgar típet de fluoro carbono porque lo hago así porque a pesar de que se puede unir monofilamento normal con fluoro carbono tiende a cortarse más fácilmente que tener un anillo de acero así que vamos a poner esto es un típet 4x así que vamos a colocar 4x y vamos a hacer una armada de dos ninfas este río no es muy profundo salvo acá yo creo que debe ser con suerte 50 centímetros así que vamos a poner más o menos 50 centímetros de 4x y después vamos a agregar 50 centímetros más de 5x para tener dos moscas separadas aproximadamente 50 centímetros mientras armo esta armada o este bajo de línea comentarles que muchas veces la gente evita salir cuando hay pronóstico de lluvia yo los invito a que lo hagan las truchas encuentro yo en mi teoría en la teoría de varios pescadores que son mucho mejores que yo como por ejemplo rubén martín flies y tiene que ver o tiene relación aquí estoy haciendo un nudo del barrilito solamente tiene relación con que al haber menos luz como la luz pasa de un medio aire a un medio acuático es más oscuro debajo del agua y las truchas tienen menos espacio y menos nitidez para determinar si una mosca en realidad es alimento o no y como no lo pueden determinar y como no tienen manos lo que hacen entonces es tomarlas con su boca para probar si son alimento o no en el caso que no lo sean lo escupen y es ahí donde tenemos que estar atentos a las técnicas de detección de pique para poder capturar esa prueba que hizo la trucha para ver si es que lo que se estaba metiendo la boca era un alimento o no se transforma entonces en una captura creo que está medido en milisegundos la velocidad con que son capaces de escupir algo que no les parece comida muy bien ahí tengo el pedazo de fluoro 4x ahora vamos a sacar 5x ojalá que me quede si no tengo repuesto cuando uno no anda con repuesto normalmente lo que hace es bajar una numeración más abajo pero como tengo 5x vamos a cortar aquí ok y acá que es lo que hago dejo el típer que va hacia el líder y la línea más o menos así tanto y de ahí hacia atrás hago un triple nudo del cirujano y así lo que sobra del que viene de arriba lo cubo para poner una mosca y el que acabo estoy agregando lo cubo para poner otra recuerden mojar bien los nudos antes de anudarlos y recordarles que el nudo del barrilito se cierra mejor lentamente entonces lo tiran hasta que se forma un 8 lo mojan con su combaba y tiran las 4 puntas en este caso corto la superior y en esta que me quedo aquí pongo una mosca y en el segundo que armé pongo la otra vamos a colocar las clásicas moscas una pezantel y una prince seguramente para partir o una pezantel y una hard scare dada la actividad que veo en la superficie de mayflies la pezantel imita mejor stoneflies y la hard scare imita mejor mayflies muy bien partimos bien la mañana al lado del puente donde normalmente uno dice pucha debe estar super depredado una linda arco iris muy bonita en una caña de 3 se siente un monstruo excelente bueno comentarle que la pesqué ahí en la espumita si se fijan déjenme liberarle y les cuento bueno se liberó sola esa es la ventaja de usar anzuelos sin rebada ahí se fue bueno la pesqué en la oreja de liebre así que fue una buena lección y recordarles como le ven las aguas no se los voy a repetir hay un canal principal se oxigena el agua aquí aquí hay un canal principal ahí secundario acá ahí al centro se forma un centro suave donde habían truchas chicas tuve varios piques de truchitas se ven las guatas cuando van a comer la ninfa pero ya que está más profundo lancé al lado allá entre la corriente principal y la espuma y agarré esa linda arco iris les muestro un botón aquí en este sector que les mostraba o espero que se haya visto en cámara una mini truchita arco iris en la oreja de liebre que es una variación de la oreja de liebre que le copié a árbalo retamal de rutas del maile voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que vean cómo se ata la pueden atar en el anzuelo jeep o en el anzuelo normal ahí tengo otra ah esta vez una linda fario qué tal bueno ya saben la pesante y si ven mayflies eclosionando entonces es una buena ninfa para evitarlas menos mal que no había apagado la cámara se fijaron una tras otra y sin indicador de pique sin caña especial para pesca al hilo por qué se los digo no para quebrarme sino que para incentivarlo a que intenten cosas nuevas a que prueben a que no sé qué nada es que no puedo porque tengo una caña que no es bueno esta caña no es este setup no es como les digo claro cuesta hay que practicar pero como se practica estando en el río así que los invito a que prueben que no se dejen estar que no piensen que tienen que invertir en una caña o en un carrete o en líderes especiales repito líder 9 pies de la marca río que pueden encontrar en pesca total agregan típer de fluorocarbono pueden comprar el mismo río aquí a Luis Felipe le gusta el típer de río pero si no como les comentaba el vision que he estado usando me gustó bastante no tanto como el baribas pero lo encontré bueno y para bobinas de 50 metros está súper bien dependiendo de la profundidad del agua uy me la perdí vieron dependiendo de la profundidad del agua sin indicador de pique están atentos nomás al movimiento de su línea y si es que están aprendiendo y todavía les cuesta hacer el setup porque el setup me refiero a hacer el set cuando uno tiene un pique para no gastar tanta plata se pueden comprar uno de esos voy a dejar un link en la descripción del vídeo uno de esos ruches para pintar libre pintan la punta y con eso están al otro cote lo acabo de perder una trucha fario parecía el arco iris que saqué recién no sé si la cam... se los muestro para que puedan identificar lugares donde lanzar su mosca estuve pescando todo este canal lateral al lado del canal principal en donde hay un flujo de agua más lento y en la esquina agarré la trucha que no les pude mostrar en cámara y esta trucha alimentándose en la superficie me detuve lancé lancé con las mismas ninfas tomo la pesante bonita bonita oh si y que linda Faria se soltó sola, no sé si se va a ver en cámara ahí está, vamos a devolverla más que contento, excelente como dice Octavio, un colaborador que trabaja con nosotros en el equipo TI, oh que estuvo genial, se fijan estoy en un río que al parecer no tuviera mucha estructura, a pesar tiene troncos y en este sector donde estoy parado en estos momentos el agua me llega a las rodillas, vi a la trucha tomando muy tímidamente, no sé si es que estaba tomando en la superficie, es justo por debajo, veía el lomo y aquí es donde aplica lo que yo les he dicho, siempre ir observando, estuve pescando acá en los bordes, en los troncos, lanzando mi mosca, buscando los lugares donde el resto del río tiene poca estructura, sin embargo nos viene con mucha fuerza, iba deseando hacia allá y tenía dos posibilidades, dije por este lado no hay, es más bajo y siempre iba mirándose adelante, la vi, puse la mosca y el resto ya lo vieron en cámara, no sé si se va a alcanzar a ver en la cámara pero siguen apareciendo de cuando ves mayflies, y a pesar de que la mosca con que más ha pescado ahora ha sido la Harris Hare, sin duda la Faria prefirió la Peasant Tail y en este caso es una Peasant Tail normal, vamos a seguir pescando, no se ve mucha estructura pero si es que vuelvo, sigo pescando truchas así, me da igual, es muy bonito el lugar, una linda arcoiris en la Peasant Tail, oh no, es una Faria, una linda Faria acá en la Peasant Tail, no tan bonita como la otra, pero Faria vine al cabo y la pesqué con Ninfa, fue el Peasant Tail en Ninfa, comentarles que el agua está tan clara que vi como se tiró a la trucha, que vi como la trucha se tiró a la mosca, fue increíble, fue ahí nomás, si se fijan hay un canal, hay dos canales que se forman acá, uno está formado por la espuma, una segunda espuma que está acá, lancé al medio pegado a la espuma que viene a ella y la trucha se dio vuelta, se giró al sentir caer las Ninfa, porque mi lanzamiento no fue el mejor y la persiguió y se la comió, increíble, eso es lo rico de mucha gente, quería comentárselo porque mucha gente cree que pescar con Ninfa no se ve la acción, muchas veces sí y muchas veces no, claro con mosca seca siempre se ve la acción, pero bueno, en cosas de gusto no hay nada escrito, se puso a llover, vamos a ponernos el gorrito, ya, sigamos. Ya estoy haciendo esta pausa, esta tensión está como se llame, porque voy a volver a cambiar el típet, sucede que ya ha pasado por muchas piedras, al pasarle el dedo se siente débil o raspado en algunos sectores, y además hay un punto, no sé si se ve más claro, y aquí tengo un nudo, pude verlo cortado, pero dado que me detuve aquí en este sector, lo voy a hacer de nuevo. Hace poco postié en Instagram una foto de un aparato que utilizo para guardar el típet cuando estoy en el río, y así no botarlo al río, y mucha gente la confundió, pero en ese aparato es donde guardo el típet que saco, para después botarlo en la casa y cortarlo en pedacitos, se llama Monomaster, voy a dejar un link en la descripción del vídeo cómo se usa, pero la idea de ese post era invitarlos a que se cuestionaran cuántas veces cambian su típet, en este caso estoy pescando con típet 4, 5X, estaba usando 6 en alguna punta, en algún momento, y aquí están saliendo truchas más grandes de lo que yo esperaba, y si es que uno no se preocupa bien de su típet, puede perder la trucha de su vida, y por lo tanto es mejor cambiarlo y asegurarse de que tienen una buena conexión, y no sólo eso, sino asegurarse que están en la profundidad correcta, que están poniendo la mosca en la zona que corresponde, entonces quise detenerme en este paisaje para explicarles eso, entonces cuestionense, estoy cambiando lo suficientemente el típet, me estoy fijando en que esté bien, he perdido truchas porque he estado mal, cómo están mis nudos, son palabras que tienen, o preguntas que tienen que hacerse en el río, en la medida que va pasando la hora, la perdí, bueno, lancé ahí, y dejé derivar, y más o menos la tomó a esa altura, le quería mostrar por qué es un buen lugar para lanzar, al lugar de allá no pesqué nada, incluso se me echó en una rama ahí de Arrayán, cuando fui a sacar la mosca, no era el único, pero es un bonito sector, le llega buena corriente, buena alimentación de las piedras de arriba, les recuerdo que las piedras, en las piedras viven insectos que se sueltan con la corriente, y se han arrastrado, y en estos lugares están las truchas esperando para comerse. Otra faria a la malla, esta pesca está mucho, pero lejos mejor que hay cerca en el Chayca, ha estado increíble, vamos a devolverla. Muchas veces la gente pasa por alto estos sectores, solo quería mostrárselo, es la cola de un RAN, no es muy profundo, pero quise dar una oportunidad, porque en ese sector, por lo menos están todas las condiciones dadas, y ya vieron que pude pescar una trucha, condiciones dadas me refiero a, hay quiebre en la corriente, por lo tanto las truchas no se cansan, reciben alimento de las piedras de allá arriba, que vienen bajando, y hay un lugar un poquito más profundo al lado de allá, en donde se pueden guarecer de los depredadores. Además, cambia de color el agua, así que en un lugar ideal, en un río chico, no dejen pasar estos sectores. Que bonita, la trucha, bueno, una linda Fario. Tipet 5X, Tipet 5X de Vision. Quería comentárselo nomás, porque como les digo, no es malo, que yo prefiera el Varibas, es otra cosa. Puta, la trucha linda, huevo, nooo. Te enoja. Agarrar la Pesantail. Ahí la tenemos en el agüita, keeping wet. La vamos a hacer que se vaya, espero que se vea en la cámara. La cagó, en un lugar no muy profundo. Incluso yo creo que fue dupleta, porque la otra mosca la perdí. Increíble. Antes de volver a cambiar o apagar la cámara, con la técnica que les enseñé... Ah, la voy a tener que hacer de nuevo. Tengo un nudo ahí. Menos mal que no perdí la trucha. La técnica, de todas formas, igual voy a cambiar todo, pero les voy a comentar con la técnica que les enseñé. A pesar de que se me cortó, ese nudo que queda ahí, sirve de tensión y se pueden colocar nudos encima. Pueden hacer arriba un nudo del barrilito y se va a detener ahí. Y los otros que pueden usar este nudo también, para colocar plomadas y que no se deslicen por su típet. Puta que les ha quedado, aprovecha este sector. ¡Hop! ¡Oh! Se fue. Voy a dejar la cámara prendida. A ver si es que les puedo explicar. En vez de lanzar, dado que es muy bajo, las ninfas tocan fondo muy luego si es que lanzo arriba y dejo que profundicen. Por lo tanto, lo que hago es lanzar en perpendicular y dejar que deriven, manteniendo la línea fuera del agua. Alejándome cada vez más, parto del lado más cercano, hacia más afuera y voy subiendo, doy dos pasos hacia arriba y tengo otra. Si se fijan, la pillé en el extremo de la corriente de más afuera. ¡Opa! Adentro otro fario que pillé en la variación de la ninfa máscara de liebre. No sé por qué sigue atrapada. Ahí está. Vamos a liberarla. ¡Uy! Y, de nuevo, no es pescalilo. Ahí tengo otra. No es pescalilo. No tengo indicador de pique. Estoy pescando con ninfa. Y me va re bien. Inténtenlo. Mientras más lo practiquen mejor. Ahora, una linda arcoiris. Linda para mí, por lo menos. De campeonato. Sería un buen puntaje. ¡Uy! Se fue. Vamos a tratar otro lanzamiento de nuevo, explicando un poquito. Repitiendo. Dado que es muy bajo, en vez de hacer un lanzamiento río arriba para permitir que las moscas profundicen, estoy haciendo lanzamientos perpendiculares. Y estoy lanzando desde este lado de la correntada. Parto aquí, más o menos, donde termina la caña. Y me voy alejando hasta hacia el otro lado. Termino ahí y subo dos pasos. Y así barro todo este sector. Y como pueden ver, está lleno de pescado. Muchas veces, mucha gente se pasa de largo a estos lugares. Pensando que no tiene peces. Y muchas veces pescan lugares pensando que tienen peces. En este río me he dado cuenta que los pozones grandes no tienen peces porque hay mucha basura. Ahí tengo otra. Mucha basura. Muchas personas que se sientan ahí a pescar. Seguramente con lombriz, con carnada viva. Y claro, lo barran entero. Una linda fario. Con estos vividos colores. A diferencia de la grande que saqué aquí recién. Que tenía los colores más apagados. Seguramente están las farios. En estos momentos todavía no se reproducen. Recién empiezan a prepararse para reproducirse en otoño. Y es donde toman sus colores más bonitos. Bien amarillos. Los rojos, bien rojos. Otra. Y no he cortado la grabación. Espero, no la voy a editar cuando llegue a casa. Ojalá que no se aburran. Ah, ahí se me fue. Pero si queda bien explicada la técnica. Y pueden darse cuenta. Lo efectivo que es. Y lo único que tienen que hacer es estar pendientes de su líder. Uy. Jejeje. 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 En estos momentos, la que está haciendo furor es la máscara de liebre. Que sin rebaba es muy fácil atrapar peces. Ustedes se preguntarán por qué lo meto en el chinguillo cada vez que lo atrapo. Y simplemente es para practicar. Cuando uno está en un campeonato, si la trucha se va y no está en el chinguillo, entonces no se marca, no vale. Y por lo tanto es. Uy. Para generar memoria. Uy. Muscular. Ahí sí. Dupleta. Para generar memoria muscular y así asegurarme de no perder ningún punto. ¿Qué tal? La primera vez que me pasa, sí. Otra vez. Sin indicador de pique. Sin andar con cañas de pesca al hilo. Nuevamente. Prueben. Voy a repetir. Es una caña relativamente larga. De 8,8 pies. Es una caña número 3. Para poder lanzar solo las moscas con el líder. El líder es de 9 pies. Con una extensión de un metro y medio más o menos de típet. El líder es un río. Power Flex que pueden peguillar en pesca total. El típet es el Vision. Es el Vision Space Water. Vienen en bobinas de 50 metros. Está bastante bueno. Y las moscas son una pesantel y una máscara de liedre. Vamos a volver a lanzar porque estoy on fire. No sé por qué están tan concentrados los peces en este sector. Y ya los pillé. ¿Dónde están? Ahí. Se me fue. ¿Por qué lo habrán tanto en el mismo sector? No lo sé. Pero qué manera de sacarlo. Uy. Los perdí. Fue dupleta esa weá. Disculpen los garabatos. Yo creo que el garabato lo voy a editar. No lo van a escuchar, pero van a escuchar que lo edité. Ya no queda ninguna trucha sin pinchar. Voy a lanzar un poquito más allá. Dejando que se derive libre. Ahí está. ¿Otra dupleta? Ito. Mira, querida, querida. King. On Fire. Ahí está. Otro dupleta. Qué manera de ver Faro aquí. Esta ya está libre de polvo y paja. Se puede ir Y usted señorita También Ya, voy a seguir pescando Voy a cortar acá entonces Y cuando esté en otra situación de pesca Vamos a prender la camarita Nuevamente Mismo con rentado pero un poco más arriba En la peasant tail No la voy a meter al chiquillo Ahí se fue Aquí en la correnta la saqué Misma técnica Quería mostrarles nomás Para que no las pasen por alto Bueno estoy editando Ya llevo como 35, 38 minutos de edición Y todavía queda mucho material Por lo tanto voy a dividir este vlog en dos Así que suscríbanse Para no perderse el del próximo sábado Y les llegue un aviso De todas formas Si les ha gustado lo que han visto hasta el momento Denme un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Para no perderse el próximo Y déjenme en la sección de comentarios Que opinan Si les ha pasado algo parecido Y nos vemos en otro sábado Con la segunda parte Y como siempre digo Nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!